Ana Soria impide a Paloma Cuevas ver a Enrique Ponce. Ana Soria, inseparable en el fin de semana más complicado para Enrique Ponce, en el que ha sido operado de urgencia. Enrique Ponce le dio un nuevo susto a Ana Soria, y esta vez no fue en la Plaza de Toros. El diestro tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado viernes 30 de octubre en la Clínica Cristo del Rey, de Jaén, debido a unos fuertes espasmos abdominales, que hicieron que fuera intervenido rápidamente de una etnia estomacal. Poco más se sabía, tan solo que Ana Soria se mantuvo a su lado en todo momento. Sin embargo, este continuo mostrándose, reacia a hablar con los medios de comunicación. La revista taurina Aplausos explica que recibió el alta hospitalaria en el mismo día del ingreso por la tarde. Le operó el doctor Rafael Fuentes Martos. La evolución está siendo buena. El mismo día de la intervención se le dio el alta hospitalaria, y este sábado hablé con él y todo va perfectamente. Ha explicado el doctor a la mencionada publicación. A pesar de estar ya en casa, Enrique Ponce debería hacer bondad. No puedo volver a sus compromisos profesionales. Hasta pasado un mes y medio. Nada de esfuerzos físicos. El doctor negó que la operación fuese de urgencia. Enrique lleva meses con esta dolencia. Iba a pasar por ello durante el confinamiento. Pero finalmente no se pudo realizar la operación. Debido a la situación y a querer poder acabar la temporada, taurina lo dejó para más adelante. Me consta que durante estos meses ha tenido bastantes inconvenientes al respecto. Porque es un problema muy molesto que se va agravando con el ejercicio que se realiza al torear. Y le ha salido una hernia en varias ocasiones. Ha asegurado. Debido a la presencia de Ana Soria en todo momento, Paloma Cuevas no se ha atrevido a acercarse a Jaén. Con las dos pequeñas. Que tenían muchas ganas de ver a su padre. La estudiante de derecho tiene miedo de que la empresaria se acerque tanto a su ex marido. No quiere que vuelvan a enamorarse. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.